¡Suscríbete al canal! 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 Ya se acabó la primera noche. Nuevo puntaje. ¿Por qué? Porque... Porque este... Me desinstalé el juego para... Porque no me cabían las cosas de la escuela. Así que, pues, bueno. Ya me lo vuelve a instalar y por eso me dice que tengo nuevo... Nuevo puntaje. Pero eso no importa. El puntaje no importa. Nada más para las... Oficinas. Y las oficinas yo les voy a enseñar cómo conseguir esos ductos. La verdad es bastante... Esos ductos, tío. Esos puntos. La verdad es bastante fácil cómo conseguirlos. Pero bueno. Vamos ahora... Con... Uy, a lo mejor ahí se escucha algo de Xbox. Porque tengo mi Xbox prendido. Pero bueno. Ahora vamos a utilizar... ¿Utilizar? ¿Utilizar? ¿Qué año, no? Vamos a... Con la segunda noche. Con la segunda ronda. A ver... Pover Generator. Vamos a ver los ductos. Ok. Oh, Orville. Ya está ahí tan rápido, eh. Vamos a verlo para... Está en medio. Ojo, ¿no? Oh. Está en medio. Está en medio. No... Está acá. Está acá con... No, no, no. Fredbear. Orville se queda en el medio. ¿Por qué? ¿A dónde va, Orville? Ah, ya. Ya se decidió. Fue por la izquierda. Vale, perfecto. Me parece que Diddy tampoco va a aparecer en esta noche. Oye. Milagro. No apareció Diddy ahora. En ninguna de las dos rondas, eh. En ninguna de las dos rondas apareció Diddy. Oye, pues qué bien, eh. Es un milagro. Siempre se... Siempre aparece en una o las dos rondas, pero... Pero ahora no apareció, eh. En ninguna de las dos apareció. Fue. Bueno. Eh... Uy, a lo mejor se escucha algo raro. Es de mi funda que está rota. Se lo voy a quitar por aquí. El camillo se lo quité. No le quité la funda, le quité algo de la funda. Pero bueno. Mmm. Ahora no atacan a Nightmare Fredbear. No, no atacan. No atacan. Bueno, tampoco Orville. Orville siempre se va a quedar ahí. Como a la final de la noche ya se mueve. A ver... A ver... Orville sigue ahí. Nightmare Fredbear también sigue ahí. Dejame puse la mascara Oye si Es el milagro de Didi Primero Primero el milagro de Ballongirl Se acuerdan de ese video Ahora es el Milagro de De Didi Por si lo preguntan Se escribe Osea Didi Y de nuevo Di No es Dede Como Balloon Boy Que es Bebe O Ballongirl Que es JJ por alguna razón Vale Se queda ahi Orville Ya son las 4 Oye Que le paso Dijo Ya voy a ganar esta cosa Ya mejor me voy de aqui A Nightmare Fredbear Le valio gorro La ronda Pues es que tiene razón Puede que gane el Arry que no Dice ah no Vuelvo vuelvo Que tal si me gana Orville No voy a dejar que me gane Orville Pero ya se fue de nuevo Hola se fue en medio A donde va Orville Vale va al de al lado Uy si se fue Vale Orville otra vez hizo un cambio a ultima hora Ahora Fredbear nada mas atacó 3 veces Mmm no lo se chicos Pero va a quedar tambien en sus manos Yo lo voy a pensar muy bien Porque los dos casi no atacaron la segunda noche Pero la primera noche atacó mas Fredbear Así que No se Bueno pero bueno A votar chicos A votar Una cosa que esta apareciendo Arriba a la derecha Me parece que es Voten 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 Liga de Final Fantasy Freddy's En el canal Y mas videos de Final Fantasy Freddy's En plural Ven Like Suscribanse Activen la campana Comenten Siganme En mi pagina de Facebook Que ya no lo utilizo Pero aun asi Siganme Nos vemos Suscribanse 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 Comenten De acuerdo Prima